Hola que tal amigos pues bienvenidos aquí a al canal de pesca con el jarocho hoy quiero enseñarles cómo armar una caña para pescar bagres con flotador quiero mostrarles un arreglo muy efectivo muy eficaz para tiempos difíciles de pesca pues hoy les voy a mostrar paso a paso cómo se arma una caña con flotador es un montaje que no le puede faltar a todo pescador ya que hay tiempos difíciles de agarrar este los bagres hay tiempos que son muy fáciles que está muy activa la pesca pero hay tiempo que se pone lenta y hay que usar este otras alternativas para poder capturar los bagres pues antes de empezar el vídeo quiero invitar a todo el que no esté suscrito a este canal de pesca con el jarocho a que se suscriban activen la campanita de notificaciones para que les avise cada que suba un vídeo y no se pierda ningún vídeo de los que voy a venir subiendo y aquí en adelante casi no les he subido vídeo porque han dado bien ocupado en el trabajo pero ya en el próximo mes se va a poner ya más lento el trabajo y vamos a empezar a empezar en la pesca bueno pues vamos a empezar el arreglo vamos a ir paso a paso para que vean bien exactamente cómo se hace y este también quiero mandar un saludo para todos los suscriptores de este canal darle las gracias por todo el apoyo que me han dado por todos los comentarios los likes se los agradezco de corazón gracias a ustedes que vamos creciendo en este canal si no fuera por ustedes este canal pues no no crecería y con la ayuda de ustedes pues ahí vamos para arriba bueno pues vamos a empezar lo que es el arreglo es un arreglo muy efectivo que me ha funcionado bastantísimo por eso ya que veo que funciona muy bien quiero compartirlo con ustedes para que ustedes también tengan muy buena pesca ahí está este arreglo úsenlo les va a funcionar muy bien aquí está la punta de la caña vamos a hacerlo desde de aquí de la caña hasta terminar bueno pues para empezar el vídeo les voy a mostrar lo que voy a estar usando vamos a usar unas tijeras para cortar el sobrante un encendedor para que mande la punta a donde le cortamos el sobrante vamos a estar usando líneas de 60 libras a veces uso la de 50 cuando está un poco dura la línea pero está más blandita cosa de 60 voy a poner la línea gruesa porque a veces se nos pegan bagres muy grandes y en las piedras o los palos que se enredan no los aguantamos a sacar y se revienta la línea por eso siempre me gusta usar línea gruesa porque uno no sabe que bagres se puede pegar que medida y he sacado varios de 40 libras que si llevo en línea más delgada no no los aguanta sacar por eso siempre hay que estar a prevenidos vamos a usar un flotador del número 5 ahí vean lo bien como es para que si lo quieren comprar comprenlo no tan caros vale como 2 dólares 3 dólares un plomo de 4 onzas este plomo yo le puse un clip aquí para cambio rápido si quieren cambiar este de plomo aquí lo pueden hacer muy fácilmente y también lo pueden conectar y quitar a la hora que ustedes quieran vamos a estar usando un anzuelo del número 5 octopus de círculo ustedes pueden usar otra marca si no encuentran esta marca pero de preferencia les recomiendo que usen el de círculo y vamos a usar un destorcedor procuren poner uno que esté grandecito que aguante los jalones o si se el satora no pierdan su su arreglo porque perder también un arreglo es pérdida económica que perdemos este las cosas de pesca y luego para volver a encontrar o comprar a veces se dificulta un poco vamos a estar usando perlitas cuatro perlitas de plástico esto nos va a servir como sonajita para que atraigamos el bagre y también éste le da presentación al arreglo aquí está la punta de la caña donde vamos a conectar el montaje es un montaje que como les digo no le puede faltar a un pescador porque se usa hay momentos que hay que usarlo cuando la pesca está un poco difícil bueno pues vamos a empezar el arreglo vamos a agarrar la línea vamos a pegar el anzuelo yo le pongo este nudo se me hizo mi nudo preferido preferido y siempre lo he venido usando agarramos las dos puntas lo que vamos a hacer le damos una vuelta para abajo y esto es lo que nos va a quedar luego de aquí hay que pasarlo tres veces lo vamos a pasar cuatro veces para que sea bien seguro una dos aquí lo pasan por el medio tres tres cuatro lo pasamos por el medio y eso es lo que nos va a quedar cerramos el nudo ya de que cierremos el nudo vamos a jalarle que se recorra hasta el anzuelo jalarle duro para que se cierre bien vamos a cortar el sobrante yo lo que hago aquí es que con este encendedor le quemo esta parte para que no se ande enredando en la línea también nos sirve para que se se haga una bolita y nos detenga el anzuelo no se vaya a soltar luego de aquí corten un metro de línea para que no les vaya a faltar porque a veces a veces queda corta la línea ahí tenemos el metro de línea aquí se le puede poner un un stop pero yo lo que voy a hacer para más rápido para para qué no necesite uno andar comprando los stop aquí solo le vamos a dar una vuelta así vamos a pasarle tres veces adentro dos tres y vamos a tratar de hacer una bolita que nos detenga las perlitas y el flotador ahí quedó luego de aquí vamos a meter lo que son las perlitas vamos a meter dos perlitas una dos así es como quedaron las perlitas de ahí vamos a meter lo que es el flotador ya que tengamos el flotador aquí con las perlitas y el gancho vamos a meter ahora las perlitas que van arriba también le vamos a estar poniendo dos perlitas una dos aquí le vamos a hacer la misma operación que le hicimos en el otro para que nos detenga las perlitas y el flotador es lo mismo que le vamos a estar haciendo aquí una dos tres vamos a amarrarle bien que se haga una bolita para que nos detenga los el flotador y las perlitas ahí quedó anzuelo 8 como 5 o 8 centímetros de línea las perlitas del flotador ya vean la zonajita que hace luego de aquí lo único que vamos a hacer vamos a amarrar lo que es el destorcedor aquí si procuren dejarle algo de línea como 50 centímetros para que levante la carnada y no se pierda entre la maleza o las piedras, las ramas y aquí le vamos a amarrar lo que es el destorcedor igual vamos a echarle el mismo nudo que le he venido echando lo pasan cuatro veces para que sea seguro no se le vaya a desatar y pierden todo su arreglo vamos a amarrarle que se cierre que se vaya hasta donde está el destorcedor le cortamos el sobrante le quemamos el pedacito que quedó con este para que no nos estorbe y se enreden las líneas y ahí fue como quedó el arreglo ahorita se los muestro como quedó ahí está es fácil de hacerlo algo tenemos muy efectivo aquí se lo recomienda su amigo el jarocho ahora para pegarlo a la línea la línea principal de la caña pues lo que hacemos es agarramos lo que es la línea que viene de la caña ahí está la caña lo vamos a amarrar ahorita les voy a enseñar como poner el plomo voy a echarle un nudo aquí cortamos el sobrante y ahí quedó pegado a la línea de la caña y ahí quedó pegado a la línea de la caña el plomo lo pongo de esta manera como les dije le ponemos un clip y ya nomás lo que hacemos es engancharlo aquí en el destorcedor aquí tenemos el destorcedor procuren engancharlo en este de aquí arriba no lo enganchen el de abajo porque se les enreda más la línea lo enganchan en el de arriba cerramos el clip y miren así es como quedó el arreglo muy efectivo ahí se lo recomienda al jarocho su amigo el jarocho compartiendo tips compartiendo experiencias de lo que nos ha venido funcionando en la pesca no soy profesional en esto pero me ha venido funcionando y ha agarrado una poca de experiencia en la pesca por eso les ando compartiendo aquí mis videos para que todo aquel que quiera tener buena pesca de bagres use mis arreglos que vengo usando carnadas, líneas, todo y tenga muy buena pesca bueno pues créanme lo que se los comparto de corazón y me gusta cuando alguien me escribe me dice jarocho el arreglo que tú me recomendaste me funcionó muy bien tuve muy buenas capturas eso es lo que me hace sentir bien y pues por eso ahí les ando compartiendo más y más bueno amigos pues me despido de ustedes espero que estén bien y aquí seguimos en la pesca no se olviden aquí de su amigo el jarocho compartiéndoles videos gracias también a todos por sus likes por sus comentarios por todo su apoyo y bueno amigos pues nos estamos viendo en el próximo video primeramente Dios ahí vienen videos de bagre hay que estén bien que Dios me los bendiga a todos y hasta la próxima ¡Gracias!